Sujetos con armas y palos corrieron a un grupo de 2.500 migrantes que se encontraban en el parque de Ayutla, Guatemala, e ingresaron a la garita Suchiate 1. Alrededor de las 3.50 de la tarde horas informaron que personas armadas corrieron del parque a los migrantes quienes esperaban pasar por el puente Rodolfo Robles a realizar los trámites para la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Sánchez Cordero supervisa atención a migrantes en frontera surmigrantes que buscan asilo en EU serán regresados. A México este viernes se dio a conocer que fueron los pobladores que habitan alrededor del parque Rubén Zúñiga de Ayutla, quienes están cansados de ver a los migrantes en la calle y muchos de ellos haciendo escándalos, por lo que decidieron correrlos. Alrededor de 1.500 migrantes corrieron al puente Rodolfo Robles e ingresaron al puerto fronterizo Suchiate 1, donde fueron recibidos, sin embargo, se dio a conocer que en ese lugar ya no entran más personas debido a que ha rebasado su capacidad de atención. Grupos de protección a migrantes de Guatemala hicieron un llamado a las autoridades migratorias de Guatemala y a las diferentes autoridades atender la situación de Tecún Humán, ya que el éxodo es masivo y no se ha brindado asistencia humanitaria. Sociedad Coparmex Ciapa rechaza apertura a caravana migrante. Sociedad Coparmex Ciapa rechaza apertura a caravana migrante.